Fue una prestigiosa profesora dominicana y una de las grandes mujeres de la República Dominicana dedicada al bienestar y preservación de la patria a través de la educación. Fue la primera mujer dominicana en ser maestra y la primera en ser intelectual. Es considerada un ejemplo como mujer dominicana por sus labores y aportes a la educación. A la edad de 5 años quedó huérfana de madre. A partir de ese momento su abuela Carlota se encargó de ver al morir. Ven mi hija que ya te cuidaré. Su familia era prominente en la vida política del país. Lo que propició que el SILA recibiera lecciones básicas de ciencia, sociales, naturales, matemáticas, francés, física y otros del profesor Salvador Pumulo, de que aprendió además que italiano. Fue así que en 1900, a la edad de 14 años, comienza formalmente su carrera como maestra en una escuela para niños en el barrio santiaguero de Limbaga. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Vamos a iniciar la clase con el himno, ya empezó su trabajo en la escuela. Una, dos y tres. Ya empezó su trabajo en la escuela, y es preciso elevar que haga su luz. Relicarios de viejos amores, mientras reine la mágica luz, nos sentimos arder en su influjo, la luz viva de un fuego interior. Gracias. Gracias. Gracias.